Y esta es una noticia económica de esta tarde. Los accionistas de NERCIS aprobaron el aumento de capital de cerca de 6 mil millones de dólares. Pablo Mura nos tiene los detalles desde la comuna de Vitacura. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Matilde, buenas tardes. Así es, humo blanco después de cuatro horas, más de cuatro horas fue lo que duró la junta extraordinaria de accionistas quienes finalmente aprobaron el aumento de capital de la eléctrica chilena. El monto final fue de 5 mil 995 millones de dólares, de los cuales 3 mil 630 millones de dólares son entregados por Endesa España con activos. Recordemos, son empresas que tiene el controlador de NERCIS en Latinoamérica y por parte de los accionistas son 2 mil 360 millones de dólares los que tendrán que entregar en dinero limpio, en plata, que es finalmente en los fondos de pensiones, la plata de todos los trabajadores que están invertidos en los fondos de pensiones. Como decíamos, son cuatro horas de una ardua negociación donde hubo varias negatividades por parte de los accionistas naturales, los independientes, quienes no confiaban en que esta operación haya sido transparente. Una operación que duró cerca de cinco meses de negociaciones, no exentas de polémica, pero los ejecutivos de todas formas se mostraron satisfechos y los invito a escuchar las declaraciones del presidente de Endesa España, Borja Prado. Satisfecho, yo creo que lo de hoy ha sido un éxito, una ratificación de lo que desde el principio queríamos, que era que la mayoría estuviésemos de acuerdo con ello, creo que ha sido una experiencia muy importante y sacar esto con el 86,4% creo que ha sido importante y de lo cual estoy contento y satisfecho que todos estemos en una mayoría de acuerdo con ello. Recordemos que fueron varias las polémicas alrededor de esta operación, una operación histórica para el país, porque nunca antes había sido registrado un aumento de capital tan grande como este. Se habló de un aumento que estaba inflado finalmente los activos, la valorización que se entregó principalmente. Recordemos que el aumento estaba estimado en 8.000 millones de dólares y ahora estamos hablando de 5.995. Se habló de que la valorización de los activos estaba inflada, de que cuál era la necesidad finalmente de hacer un aumento de capital de esta envergadura en épocas de crisis y que finalmente esta era una operación entre partes relacionadas como finalmente dictaminó la Superintendencia de Valores y Seguros. Quien defendía a los accionistas minoritarios es Rafael Fernández, quien también estuvo presente en esta junta de accionistas. Escuchemos su opinión respecto de esta aprobación. Hubo 12 votaciones en 11 puntos y los quórums fueron todos superiores al 80%, algunos sobre el 85% y otros sobre el 90%, lo que habla de una amplísima mayoría que da claramente la información de que los accionistas están conformes con lo que se está haciendo. Yo creo que la compañía va a hacer un buen negocio y ahora la etapa que viene es, ¿no es cierto?, invertir bien los recursos en dinero efectivo que se están entregando a la compañía. Recordemos que uno de los más opositores a este aumento de capital era Bárbara Salinas, abogada de los accionistas minoritarios, quienes tenían muchos reparos por esta operación, diciendo que hacía falta información, de que había poca transparencia, de que las negociaciones se estaban haciendo a puertas cerradas. Sin embargo, Pablo Irarrazabal, presidente de Enersis, la filial de Endesa España, valoró esta decisión y dijo que era de bien social. Escuchemos las dos declaraciones, tanto de Bárbara Salinas como del presidente de Enersis, Pablo Irarrazabal. Por cierto que no estamos muy conformes, especialmente porque, y así se lo manifestamos directamente al gerente general de la compañía, acá lo que hizo falta fue la incorporación de los accionistas minoritarios a la mesa de negociaciones. A nuestro juicio las AFP dejan bastante que desear, en tanto fueron las primeras en haber levantado las voces respecto a esta operación y terminan negociando puertas cerradas con la compañía, con el controlador y con Endesa finalmente. Yo asumí la presidencia de esta compañía cuando valía 600 millones de dólares, hace 10 años, hoy día esta compañía vale 11 mil millones de dólares, con esta ampliación de capital va a valer alrededor de 17 mil millones de dólares. Yo creo que eso ha tenido un beneficio enorme para todos los accionistas y especialmente para los minoritarios, así que en ese sentido yo estoy muy tranquilo. Las relaciones en el directorio siempre han sido muy buenas, eso no significa que todos los directores siempre y en todos los puntos tienen que pensar exactamente igual, como en todas las cosas hay diferencias, se respetan todas las diferencias como las hemos respetado aquí y al final lo importante es llegar a un acuerdo y en este sentido todos los directores consideran que esta es una operación estratégica muy importante como ya lo he dicho para la compañía y para todos sus acciones. Una resolución, un aumento de capital que finalmente instala Enersis como la empresa más importante en la región en términos de venta y distribución de energía y que instala Enersis como el único vehículo de inversión en la región. Matilde. Muy bien, vamos a estar atentos entonces a las reacciones que genera esta noticia que ha surgido hace unas pocas horas desde el sector de Vitacura donde estaban reunidos los accionistas de Enersis. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes.